Vamos a visitar el bosque encantado de las hadas. Vamos a verlo. Buena puerta. Como mola. Creo que se puede andar por los caminos blancos. Hostia. Mira, como si fueran setas. Me gustan las personas que dejan huella. No las quejan cicatrices. Ah, mira. Es que encantado y encantador de la brujita brillita. Lugar de meditación. Lugar de la gris risa. La otra de la valla, la lógica, no sé qué. Ah, mira. Tenían globitos puestos y todo. A ver, voy a entrar por el arco. A hacer hierra, pero por el camino. A ver. Mira como mola. Si vienes con una sonrisa en la cara, saldrás con una sonrisa en el corazón. Ah, qué bonito. Pues esto está aquí, en medio del bosque. Bastante chulo. Eso es una plaza a toros, en serio. ¡Ole! Toma ya, una plaza a toros. Este está cortado el camino, este. Castillo. Bastante completo el sitio. Enanitos. ¡Ah, pozo! Qué chulo. Un zoológico. Zoo libre. Los animales que no veis es porque se han dado un paseo por el monte, pero están. El dinosaurio también es parte del zoo. Bastante chulo el sitio, sí señor. ¿Y con materiales reciclados? ¡Hostia! Eh, pues eso tiene agua. Pero lo que pasa es que no sé muy bien cómo funciona. Se va con electricidad. Ahí está el carcelito. De la briquita. La formación esta de rocas mola un huevazo. Ahí, tengo bichos. Mira, mira, mira. Una clavaza. ¡Qué bueno! Enseguida acabamos la ruta. Está hecho obviamente para niños, pero bueno, como soy un niño grande. Niño viejo, con canas. ¡Uh, que me caigo! ¡Uy! ¡Hostia, qué chula! ¿Cómo refleja esta? ¡Epa! ¡Eh, un laguito! Bueno, o charca, o como lo queramos llamar. Está un poco guarrilla, pero... Me matan a los mosquitos. ¡Qué porras! ¿En serio? ¿Sabe alguna peña, quizás? Otro pozo misterioso. ¡Hombre, agua tiene! Pozo de los deseos. Pues si quieres tirar la moneda. Y aquí, unos adornos. En los arcos. Madre mía, eso sí hay bichos por todos lados. Aquí en medio de los árboles, normal. Mira, se ha hecho aquí unos stone heads. ¿Por ahí? ¿Por ahí? A ver un momento. Círculo de piedras stone head-se. en fin bastante curioso salimos ya